Bueno, nosotros tenemos en exclusiva unas imágenes que queremos compartir con ustedes, son imágenes de la revista Hola USA de Oleta, esas primeras imágenes donde tú has compartido lo que es este tesoro, Candela. Así es, esas fotos son, la presentamos en exclusiva para la revista Hola de Estados Unidos, las fotos son de un gran amigo mío y gran fotógrafo que es Omar Cruz, con el que ya había hecho fotos embarazada, había hecho unas famosas fotos desnuda, totalmente sin retoque con él, me sentía muy cómoda haciendo las primeras fotos de mi nena, de nuestra nena con Omar, ¿no? Bueno, ¿y a quién se parece? ¿Tú la ves ahí? Ahí tenía dos meses la bebé. Estaba muy chiquita, pero se ve grande, una niña bastante grande. El pediatra dice que es el 97% más larga que todas las bebés de su edad. Es que se le nota, es muy grande. Así que fue en esa sesión también un desafío, porque era muy pequeñita, para estar ahí con la intensidad y el apuro de hacer las fotos y lograr el fashion look. Pero se logró, se portó muy bien. Además que se le ven los ojos ya muy abiertos, bastante despiertos para tener tan solo dos meses. Ahí se me parece mucho a Cotán, ¿tú qué opinas? Yo la veo parecida. Sí. A Cotán, Cotán dice que es parecida a mí. En esa foto que tú dices, dice, mira, si es una chinita igual que tú. Pero yo sí pienso que tiene como la mirada de Cotán. Tiene mis rasgos, la boca. A veces cuando duerme, como te decía Miguel, que vino a visitarte, Miguel Cirgado, el editor de la revista. Cuando yo la veo dormida, la veo muy parecida a mí. Pero cuando se despierta, veo esa intensidad en la mirada que me parece de Cotán. Es que tal vez es eso, es la mirada. Pero es increíble ver cómo un hijo va adoptando sin que proponérselo, por los genes. Esas cosas de los dos, las sonrisas, la forma de poner sus labios, la forma de mirar. Es increíble descubrir todo eso. Y que también viene de las abuelas, ¿no? Hay momentos que yo le digo a Cotán, esto viene mucho de la familia de tu mamá. O a veces veo mucho de la familia de mi mamá. Sí, sí. Y tengo una sobrina que seguro nos está viendo en Reconquista, todos mis sobrinos. Pero mi sobrina chiquitita es Juana, que ya tiene ocho, creo que ocho meses, que nacieron como pegaditas. Y a veces también la veo parecida a mi sobrina Juana. Entonces, hay mezclas, hay mezclas intensas. Y hay que ver cómo crece, ¿no? La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?